Mucho, mucho En mi vida quiero solo mucho amor o nada Mucho, mucho hay en mi corazón Mucho, mucho cariño e ilusión Y el amor que yo quisiera compartir contigo Es mucho, 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 mucho amor Es mucho Y el amor que yo quisiera compartir contigo Es mucho, 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 mucho amor Mucho, 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 mucho amor